hola creadores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a realizar el siguiente diseño con adobe photoshop están en photoshop vamos a archivo nuevo y aquí escogemos las dimensiones de nuestro ic de título voy a colocar el nombre partido amistoso ya que el diseño va a tratar de ese tema ahora sí en este caso yo voy a trabajar con una anchura de 1000 por una altura de 1200 en píxeles con una resolución de 100 píxeles por puga modo de color rgb y el contenido de fondo puede ser cualquier color le damos en crear bueno a partir de aquí vamos a realizar el diseño lo que voy a hacer aquí es crear unas guías o unas reglas para poder este definir los márgenes así que me voy a ir donde dice vista a la opción que dice nueva composición de guías el ajuste preestablecido va a estar en medida el margen a 40 píxeles tanto en el superior izquierdo inferior como derecho voy a dar en ok tendría esta apariencia ahora bien lo que voy a hacer es arrastrar una regla del lado izquierdo hacia la derecho si usted no les aparece esto apretan control más r o comando más r para poder visualizar esta regla no y aquí voy a jalar los y partir de aquí voy a realizar mi diseño lo que voy a hacer aquí es insertar en este caso el estadio donde va a realizarse este evento así que me voy archivo colocar elemento instado y voy a seleccionar este equipo en colocar recuerden que estos materiales lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan utilizar también decirles que si no están inscritos a este canal les invito a que lo hagan para que puedan ver más contenidos como este bueno lo voy a ubicar ahí ya está capaz le voy a denominar estadio recuerden que los nombres que voy a colocar a estas capas son opcionales ahora bien lo que voy a hacer es añadirle un cielo para esto me voy a situar debajo de esta capa y me voy a archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar este de aquí le voy a en colocar bueno lo voy a ubicar por aquí aproximadamente y lo que voy a hacer es incrementar el tamaño aproximadamente ahí está bien y un enter para validar ahora para poder eliminar el cielo que contiene este estadio vamos a hacer lo siguiente antes a esta capa le voy a denominar cielo y estando en la capa estadio vamos a crear una máscara de recorte y ahora vamos a seleccionar nuestra herramienta pincel lo voy a configurar de la siguiente manera el modo de fusión aquí va a estar en normal con una opacidad del 60 por ciento 65 por ciento estaría bien voy a trabajar con un flujo al 100% ahora voy a dar un clic derecho y voy a escoger un pincel de bordes suaves en este caso en esta versión de photoshop viene una carpeta con el nombre de pinceles generales y voy a escoger el primer pincel ahora bien me voy a situar en la máscara de recorte y con el color negro de frontal vamos a empezar a pasar de la siguiente manera de esta manera como ven esta eliminarse parte de la imagen que contenía el estadio bueno aquí podemos cambiar el tamaño del pincel y así podemos empezar a funcionar el cielo que hemos colocado no bueno lo voy a tener de la siguiente manera ahora bien vamos a cambiarle este gras o este césped así que me voy a estar nuevamente debajo de la capa estadio me voy a archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar este aquí y le voy a dar en colocar bueno lo que voy a hacer es ubicarlo por debajo aproximadamente ahí y le voy a dar un enter para valida ahora bien estando en la capa estadio vamos a hacer lo siguiente nuevamente vamos a empezar a pasar de esta manera como ven se está eliminando parte del césped que contenía la imagen principal bueno lo voy a dejar de esta manera ahora si nos hemos excedido simplemente cambiamos el color negro al blanco y empezamos a pasar con esto vamos a poder recuperar parte de lo que se ha podido exceder no bueno ahí está bien lo tenemos de la siguiente manera ahora lo que tocaría sería darle otras tonalidades de color antes a esta capa le voy a denominar grass de esta manera ahora lo que voy a hacer estando en la capa grass voy a bajarle un poco la saturación para esto lo voy a hacer con una nueva capa ajustes de tono y saturación activo esta opción ya que esto me va a permitir que este ajuste simplemente afecte a la capa grass ahora estando en saturación lo voy a reducir a menos 18 de esta manera y donde dice luminosidad lo voy a colocar a 4 voy a incrementar un poco y ahora deseo hacer un ajuste para todas estas imágenes entonces me voy a situar en la capa estadio y lo que voy a hacer aquí es bajarle un poco la luminosidad pero a todas las imágenes que he integrado entonces nueva capa ajustes tono y saturación aquí nos vamos a activar esto como les comentaba deseo que este ajuste aplique a las tres imágenes entonces me voy a ir donde dice luminosidad y lo voy a reducir a menos 26 de esta manera recuerden que estos valores que estoy colocando son opcionales bueno lo voy a colocar de esta manera y simplemente voy a hacer este ajuste ahora lo que tocaría sería colocar a los jugadores en este caso este partido se va a realizar entre alemán y perú así que he escogido los siguientes jugadores por alemania estoy escogiendo a timo warner este de aquí y lo voy a ubicar por este lado ahí está bien y un enter para válido ahora bien voy a escoger otro jugador en este caso de la selección peruana va a ser miguel trauco y aquí también le vamos a bajar el tamaño y lo vamos a ubicar por este lado de aquí ahí está bien y le voy a dar un enter para válido bueno estas capas ya contienen sus propios nombres así que los voy a dejar tal cual ahora lo que voy a hacer es duplicar estas imágenes y las voy a colocar en el fondo voy a empezar con timo warner voy a duplicar esto control más j si estamos en windows y comando más j si estamos en más y lo que voy a hacer es agrandar esto de la siguiente manera aproximadamente ahí de igual manera voy a hacerlo por miguel trauco voy a incrementar el tamaño ahí aproximadamente y los dos jugadores anteriores los voy a bajar un poco para poder visualizar mejor los rostros de los jugadores no bueno los voy a colocar ahí estos de aquí los voy a subir un poco hacia arriba aproximadamente bueno estando aquí o seleccionando estas dos capas les voy a bajar la opacidad lo voy a colocar a 20% de esta como ven tenemos una mejor apariencia y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente vamos a seleccionar nuestra herramienta pincel ahora vamos a crear una máscara de recorte y lo que vamos a hacer es eliminar lo que no necesitamos no esto lo vamos a hacer con el color negro en frontal de esta manera de igual manera lo voy a hacer con el jugador miguel traugo estaré aquí le vamos a crear la máscara de recorte y con la herramienta de pincel vamos a empezar a eliminar no esto recuerden hacerlo en la máscara de recorte perdón nos hemos equivocado estando aquí este de aquí sí ahora sí empezamos a pasar de esta manera bueno así vamos a obtener un buen resultado bueno ahora lo que tocaría sería colocar los logos en este caso de las selecciones para esto me voy a esto en la última capa me voy archivo colocar el elemento insta y voy a seleccionar este de aquí en este caso esto pertenecería a la selección peruana la cual la voy a colocar por este lado vamos a bajar el tamaño y la voy a colocar en esta posición ahora a esta capa le vamos a denominar pero y ahora vamos a seleccionar el escudo de la selección alemana está de aquí bueno antes aquí voy a eliminar las estrellas ya que no las necesito así que voy a hacer lo siguiente la dureza al 100% en mi pincel voy a incrementar la base al 100% y voy a dar unas pinceladas de esta manera ahí 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 y ahí como ven se ha eliminado ahora bien lo voy a ubicar donde estaría el jugador alemán o en este caso en el lado izquierdo voy a incrementar un poco el tamaño ahí creo que está bien bueno y un enter para validar ya lo tendría de esta manera ahora lo que voy a hacer es generar un pequeño resplandor en la parte del centro así que me voy a situar donde dice tono y saturación vamos en los archivos colocar elemento insta y voy a seleccionar esta de aquí lo voy a en colocar bueno lo vamos a ubicar por aquí aproximadamente y lo que voy a hacer es cambiar el nombre a esta capa le voy a denominar luz y voy a cambiarle el modo de fusión a trama de esta lo tendría ya en esta posición ahora ya va a depender de ustedes si desean incrementar el tamaño yo puedo incrementar esto aproximadamente y ubicarlo en el centro voy a crear una máscara de recorte y con mi herramienta pincel con la dureza al 0% en este caso voy a suavizar los bordes de esta manera aquí en suavizar lo vamos a colocar a menos 0% ahora bien en la parte inferior también vamos a hacer el mismo procedimiento para poder suavizar los bordes de esta imagen ya tendríamos este resultado ahora lo que voy a hacer es añadir una especie de fuego para esto me voy a la última capa me voy a archivo colocar elemento insta y voy a seleccionar este de aquí y le voy a en colocar bueno lo voy a ubicar aproximadamente en el centro ahí creo que está bien y le voy a dar un enter para validar ya esta capa el modo de fusión lo voy a colocar en trama y voy a bajarle la opacia a unos 67% aproximadamente de esta manera bueno a esta capa le voy a denominar fuego y le voy a crear una máscara de recorte para hacer un mismo procedimiento como el que hicimos anteriormente en este caso bordear un poco los bordes de esta manera debajo de esta capa voy a crear una capa de ajustes de degradado para poderle cambiar un poco la tonalidad de color al diseño en este caso me voy a ir a una nueva capa de ajustes de degradado dando aquí activamos esta opción o le damos a la opción de degradado y vamos a escoger dos colores en este caso voy a escoger este de negro a blanco y voy a escoger los siguientes colores al primer color pues en este caso el color negro que he escogido lo voy a reemplazar por el código 4c9062 de esta manera y ahora voy hacia el lado derecho estando aquí ha escogido el siguiente color ese de a dos de esta manera le vamos a dar en ok aquí también le vamos a dar en ok ahora aquí el estilo en lineal el ángulo va a estar a 90 grados de esta manera la escala al 100% simplemente va a estar activado alinear con capa y le vamos a dar en ok esta capa el modo de fusión lo vamos a bajar o lo vamos a colocar a luz suave con una opacidad aproximadamente del 64% de esta con esto obtendríamos la siguiente apariencia ahora lo que voy a hacer es añadir una especie de luz a los bordes de los jugadores así que me voy a situar donde dice timo warner este de aquí y voy a hacer lo siguiente nueva capa de ajustes de curvas de esta manera activo esta opción y esto de aquí lo voy a colocar así este lado como bien se ha iluminado de color blanco y lo que voy a hacer es invertir esta capa de ajuste control más y hecho este procedimiento ya que deseo que aparezca simplemente en los bordes así que aquí el flujo lo voy a bajar al 50 por ciento la opacidad aquí lo vamos a colocar a unos 20 por ciento aproximadamente de esta ahora con el color blanco y con la herramienta pincel vamos a empezar a pasar de esta como ve está empezando a iluminarse o en este caso recuperar el ajuste que habíamos colocado no y así podemos incrementar el brillo de los bordes del jugador este sería el antes y el después no ahora vamos a hacer un proceso similar en este caso con miguel trauco este de aquí nueva capa ajustes niveles perdón eliminamos esto nueva capa ajustes curvas ahora sí nuevamente esto de aquí lo estamos hacia este lado y lo invertimos control perro control más y de esta manera ahora bien con los valores que anteriormente habíamos colocado al pincel vamos a empezar a pasar de esta manera como ven se nos ha generado una mejor apariencia en los jugadores esto es para que combine mejor con el fondo bueno el antes y el después lo vamos a colocar de esta manera y ahora lo que voy a hacer aquí es añadir unas partículas en este caso a todo el diseño para esto me muestra en la última capa me voy a archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar esta de aquí le voy a en colocar ahora simple y derecho voltear o rotar 90 grados a la derecha y vamos a hacer lo siguiente no lo vamos a ubicar de esta manera y esto lo voy a subir hacia arriba ahí está bien y ahora aquí le voy a denominar partículas y lo que voy a hacer aquí es cambiarle el modo de fusión a trama nuevamente esto lo estamos haciendo con la mayoría de imágenes y bueno aquí le bajamos la opacidad a unos 43 por ciento de esta con esto obtendríamos la siguiente apariencia ahora bien vamos a generar los textos así que vamos a escribir la palabra alemania versus perú así que voy a crear una nueva capa vamos que la herramienta texto en este caso yo estoy trabajando con mi tipo de fuente auto y voy a escribir la palabra alemania esta manera ahora bien voy a crear otro texto con el nombre de perú y ahora vamos a crear otro texto con la palabra versus ahora nos vamos a situar donde dice alemania y esto lo voy a ubicar en el centro ahí pero también lo voy a ubicar en la parte del centro ahí ahí creo que está bien ahí está ahora la palabra versus la voy a incrementar un poco de tamaño y lo voy a ubicar por aquí y le voy a bajar un poco el tamaño ahí está bien bueno lo que voy a hacer es darle algunos efectos en este caso a la palabra perú y a la palabra alemania entonces puede empezar por alemania opciones de fusión y voy a ir donde dice trazo de esta manera aquí el tamaño lo voy a configurar en tres píxeles la posición en exterior el modo de fusión en normal con una opacidad al 100% el tipo de relleno de color con un color negro en este caso ahora vamos a activar bisel y relieve aquí voy a ubicar o voy a colocar estos valores en la parte superior donde dice estilos ingrete interior técnica sin ser blando la profundidad a 115 por ciento la dirección hacia abajo con un tamaño del 83 píxeles suavizar en 5 píxeles la sombra en este caso el ángulo a 90 grados va a estar activado usar luz global la altitud a 30 grados el contorno resplandor va a ser el lineal en este caso la primera opción modo resaltado trama con un color blanco con una opacidad del 50% modo de sombra en multiplicar con un color negro y con una opacidad del 50% simplemente voy a hacer este ajuste y le vamos a agregar en ahora para que estos ajustes apliquen a la capa pero vamos a lo siguiente un clic derecho vamos a la opción que dice copiar estilo de capa nos situamos en la capa perú un clic derecho pegar estilo de capa ahora tocaría hacerlo con ver sus opciones de fusión y aquí vamos a hacer lo siguiente donde dice opacidad relleno lo vamos a colocar al 0% y vamos a activar lo que vendría a ser trazo de esta manera y dice israeli como ven se ha colocado los valores que anteriormente tenía y tenemos este resultado ahora vamos a escribir la palabra amistoso internacional vamos a crear una nueva capa y vamos a escribir lo siguiente no amistoso ahora sí amistoso internacional y lo voy a ubicar por este lado de aquí aquí vamos a incrementar un poco el tamaño ahí está bien lo voy a ubicar aproximadamente por aquí ahí está bien ahora bien aquí vamos a darle varios ajustes y bueno aquí vamos a dar otros ajustes con opciones de fusión para esto un clic derecho opciones de fusión vamos a empezar con el trazo y aquí el trazo vamos a incrementarlo simplemente a 4 píxeles lo demás se va a mantener tal cual ahora vamos a ir donde dice resplandor exterior y vamos a colocar estos valores el modo de fusión es normal con una opacidad al 100% el ruido al 0% con un color blanco en este caso en la técnica va a estar más suavizado en extender al 0% el tamaño en 21 píxeles el área de calidad va a ser en este caso el lineal con un rango del 50% y la vibración al 0% ahora vamos a activar lo que vendría a ser sombra paralela donde el modo de fusión va a estar en normal con un color negro la opacidad al 100% el ángulo a 90 grados va a estar activado usar luz global la distancia en 4 píxeles la extensión en 78% el tamaño en 13 píxeles en el área de calidad el contorno vamos a escoger esta opción de aquí el que tiene una especie de ondas esta opción de aquí en este caso con el nombre de aro doble el ruido al 0% ahora vamos a activar bisel y relieve con los valores que anteriormente habíamos colocado ahora bien tendríamos la siguiente apariencia ahora voy a hacer una especie de efecto de corte en este caso para esto lo voy a agrupar simplemente esta capa con el nombre amistoso internacional control más que de esta manera y lo que voy a hacer es duplicar este grupo control más jota de esta manera ahora bien me voy a situar en este caso donde dice el grupo 2 copia y voy a seleccionar mi herramienta pluma voy a citarme por aquí y me voy a situar por aquí de esta manera vamos a hacer una selección hay un clic derecho hacer selección le damos en ok aquí vamos a crear una máscara de recorte de esta manera ahora bien vamos a activar el grupo 2 vamos a darle un clic en este caso a la máscara de recorte que ya habíamos generado y estando en el grupo 2 vamos a crear un nuevamente un recorte no ahora control más y de esta manera ahora estando aquí le damos un control más de y ahora vamos a crear el efecto no vamos a empezar a bajar hacia abajo bueno esto ya lo dejo a criterio de cada uno de ustedes y vamos a tener este efecto antes me olvidaba decirles que teníamos que cambiar el color del texto así que vamos a hacer lo siguiente vamos a escoger un color amarillo este de aquí voy a copiar este código ahora voy a irme al grupo 2 y nuevamente vamos a reemplazar esto de esta manera no ahora sí tendríamos el siguiente resultado ahora tocaría generarle una especie de efecto en este caso vamos a seleccionar la herramienta rectángulo y vamos a hacer lo siguiente vamos a ubicar esto por aquí ahí y ahora bien voy a bajarle el tamaño y bueno lo voy a ubicar aproximadamente ahí estando con la herramienta rectángulo nos vamos a la parte superior donde nos dan varias opciones en este caso aquí el borde lo deseo en cero de esta manera y ahora voy a hacer lo siguiente un clic derecho opciones de fusión y voy a irme donde dice superposición de motivo voy a seleccionar este de aquí el cual ya me viene por defecto el cual dice cross este de aquí una especie de estrellas en este caso la opacidad al 100% del ángulo hace logrado la escala al 100% y le voy a dar en ok bueno aquí simplemente voy a dejarle la opacidad a unos 25% de esta manera con esto tendría el siguiente resultado ahora bien vamos a ubicar el día donde se va a realizar este encuentro así que voy a seleccionar nuevamente mi herramienta texto y aquí voy a cambiar a mi tipo de fuente dosis de esta manera aquí vamos a escribir el día en este caso se va a realizar antes voy a bajarle el tamaño aproximadamente ahí ahora sí vamos a escribir la palabra sábado ya que se va a realizar en ese día 2503 y aquí vamos a colocar la hora en este caso va a ser a las 2 de la tarde y 45 perdón esto lo vamos a hacer con mayúscula de esta manera vamos a crear unos paréntesis y vamos a denominar hora peruana de esta manera ahora vamos a crear otro texto en este caso vamos a escribir el nombre del estadio en este caso se denomina estadio megua arena esto es en meguncia alemania ahora lo que tocaría sería generarle unos efectos en este caso le vamos a agregar unas negritas de igual manera este de aquí y ahora voy a crearle en este caso unos bordes para esto lo voy a hacer con trazo el tamaño en dos píxeles con un color negro de igual manera por el otro ahí está ahora simplemente tocaría ubicarlos en la parte del centro ahí está bien este de aquí también ahí está bien ahora vamos a colocar unos auspiciadores en este caso va a estar auspiciando adidas por decirlo así así que voy a escoger este logo de esta manera ahí creo que está bien de esta manera a estas capas las vamos a agrupar en este caso estos vendrían ser los textos le voy a denominar texto a este de aquí le vamos a denominar auspiciadores y ahora lo que voy a hacer es generar una nueva capa de ajustes en este caso de el filtro de camera raw para poder mejorar mi diseño y para esto voy a apretar las teclas control al shift y más la tecla y como ven se ha creado una nueva capa ya con todo lo que he realizado ahora me voy a ir a vista a la opción que dice borrar guías de esta manera un clic derecho sobre esta capa convertir en objeto inteligente bueno ahora me voy a filtro filtro de camera raw y aquí voy a colocar unos valores opcionales en este caso esto ya lo dejo criterio de cada uno de ustedes en la temperatura la voy a incrementar a 7 el matiz la voy a bajar a menos 11 me voy a ir donde dice exposición donde lo voy a reducir a menos 0.35 el contraste aquí lo voy a aumentar a 11 las iluminaciones la voy a incrementar a 14 ahora me voy donde dice textura donde voy a colocar un valor de 8 en el área de claridad vamos a colocar un valor de 12 donde dice donde dice intensidad voy a colocar un valor de 11 de esta mano ahora bien voy a bajar hacia abajo y me voy hacia efectos donde la viñeta lo voy a colocar a menos 32 de esta mano le vamos a dar en ok y este sería nuestro resultado final bueno amigos espero que este diseño haya sido de su agrado si fue así por favor regálame un me gusta y si todavía no estás suscrito a este canal que esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como este mi nombre es Richard Pérez y me despido hasta un nuevo video hasta la próxima más ¡Gracias!